de las personas que resultaron heridas durante un enorme incendio que consumió la madrugada de este jueves un casino ubicado en la ciudad camboyana de Poipet, muy cercano a la frontera con Tailandia. Cesarina Rabero nos dice más en el resumen internacional de RNN. Los heridos han sido trasladados a diferentes hospitales de la región. Mientras las autoridades continúan con el operativo de búsqueda de posibles víctimas. Un grupo de personas quedaron atrapadas en el techo del edificio, aunque algunas de las cuales decidieron saltar al vacío para evitar las llamas. El fuego comenzó en el complejo Diamond City, donde fueron rescatadas al menos 700 personas y enviadas a hospitales cercanos. Y aunque ya ha sido extinguido el fuego en gran parte, todavía quedan pequeños focos. Al menos cinco muertos y una treintena de heridos tras las llamas infernales de un incendio en medio de un túnel y luego un accidente de tránsito en la autopista Huacheón, en Corea del Sur. El caos se apoderó del área por las llamas que se propagaron rápidamente, creando extensas masas de humo. Unas cinco víctimas murieron calcinadas dentro de los vehículos accidentados. Sin embargo, los decesos podrían aumentar por el cuadro clínico de algunos de los otros 37 heridos. Un misil antiaéreo S-300 lanzado desde Ucrania cayó cerca de la ciudad bielorrusa de Ivanovo, en la provincia de Brest. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko dio instrucciones a un equipo de expertos de la Comité de Investigación y el Ministerio de Defensa para establecer las causas de la caída. El misil habría volado en la dirección equivocada hacia el territorio del país o fue derribado por los sistemas de defensa antiaérea bielorrusos. El presidente de Corea del Sur, Jong Suk-yeol, aseguró que castigará a Pyongyang por los cinco drones norcoreanos que sobrevolaron el territorio de Seúl por varias horas. En ese contexto, la secretaria presidencial de prensa señaló que el mandatario visitará la Agencia para el Desarrollo de la Defensa este jueves para revisar las capacidades de vigilancia, reconocimiento e interceptación del país contra drones y otros objetos voladores, así como los avances en el desarrollo de misiles de ataque. La seguridad de Rusia capturó un espía ucraniano que recopilaba datos sobre las Fuerzas Armadas de Moscú. Sus tareas incluyeron recopilar y enviar información sobre los lugares de despliegue, el número de unidades de las Fuerzas Armadas de Federación de Rusia, las rutas de sus desplazamientos y los tipos de equipos y armas utilizadas en la Operación Militar Especial, con referencia a mapas del área y coordenadas geográficas. El espía enviaba las informaciones a través de WhatsApp para coordinar ataques precisos contra los militares rusos. Fueron secuestrados tres policías colombianos que salían de permiso por motivo de Año Nuevo en el departamento colombiano fronterizo con Venezuela. Los agentes fueron capturados por un grupo armado en el departamento del norte de Santander cuando se dirigían a la ciudad de Cucuta. El organismo policial expresó que desplegó todas las capacidades institucionales para establecer con exactitud la ubicación de los agentes y que realizará todas las acciones necesarias para conseguir, cuanto antes, la liberación de los uniformados. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.